Pobrecito, no se me encoge el corazón los gatitos ahí, Mauy, aún y todos los que también necesitan un hogar son los más de 50 gatitos que se encuentran abandonados en La Huaca, La Lechuza, en Chorrillos. Rocío Pachari se encuentra en el lugar para ampliarnos la información. Así es, gracias por el pase y hemos llegado hasta el distrito de Chorrillos, exactamente a La Huaca de Las Lechuzas. Desde hace más de 10 años en este lugar viven gatitos como los que ustedes están observando. Actualmente hay más de 60 gatos entre bebés y adultos, algunos sanitos y otros están bastante enfermos. Pero ¿quién responde ante estos animales que están en situación de abandono? Hemos visto ya el caso del Girona y Acucho donde mucha gente se ha hecho presente, pero aquí hay un grupo de voluntarias encabezados por la señora Natividad Quispe, quien pide ayuda para poder costear algunas medicinas y también está pidiendo, señora, adoptantes. Para estos gatitos. Así es, pedimos adoptantes y diariamente abandonan los gatos. Y también necesitamos, sobre todo, que haya una campaña de esterilización para evitar esto, para evitar abandono. ¿Cómo empezaron a llegar estos felinos aquí? ¿Alguien los abandonó? ¿Ya, digamos, la gente de aquí de La Misma Huaca? No, la gente de La Misma Huaca es de los pueblos jóvenes de acá, del Armatambo, Marcavil, que en ti día hasta día se traen los gatitos para abandonar. ¿Los tiran aquí en la noche? Sí, en la noche en una bolsa amarrados, los recién nacidos. Recién nacidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los llevamos a nuestra casa, los cuidamos, les damos en adopción los gatitos. Ahora, ¿en la municipalidad de Chorrillos cuenta con algún albergue? No, nada. ¿Hay algún veterinario que venga a ayudar? No, 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 no hay ningún veterinario. Por eso están enfermos los gatitos, porque no hay ayuda de parte veterinario. No hay. Entonces, nosotros a veces, cuando están bien enfermos, llevamos hacia el veterinario, con indición, así. Pero eso es por un rato. Pero estos necesitan, como este que vive en este ambiente y siguen enfermándose. Así es, son más, nos contaban más o menos 60 que se han ido reproduciendo. ¿Ustedes tratan de costear las campañas de esterilización? O sea, acá no se reproducen. Nosotros, este, de fila... ¿Los esterilizan? Sí, de fila, amigos, independencia, las campañas lo hacemos esterilizar, pero... No a todos, pero avanzamos. ¿Pero qué hacemos con estas personas que diariamente abandonan? Diariamente abandonan. Acá no hay ningún vigilante, que a tal altura es otra de las voluntarias. ¿No hay algún vigilante en la misma huaca, pese a que es patrimonio? No, no, ninguno. No, no. Entonces, la gente simplemente los arroja. Sí, los arroja. Cuéntame, ¿hay algunos que están, digamos, disponibles para adopción? Sí, como ese gancho tigrado. Y ese es mi hermana. ¿Cuántos meses tendrán ellos? Tendrán unos dos y medio, más o menos. Los gatitos están bien lindos. Esos son los más cariñosos, los que no son de raza, son los gatitos más lindos y cariñosos que pueden tener en sus casas. Cualquiera los pueda adoptar. ¿A dónde se puede comunicar la gente? ¿Tienen algún tipo de Facebook? Sí. Ahí en el Facebook. Fiel amigo animalista independiente, Chorrillos. Y también en lo que es Huaca la Lechuza. Ahí buscan Huaca la Lechuza de adopción de gatitos. En Facebook, ahí los van a encontrar. Hay fotos, información de gatitos. Ahí viene todo. También pedimos a la comunidad, por favor, de Chorrillos, Armatamo. Julio Calero, por favor, que no abandonen a los gatitos. ¿Algún les daban veneno, nos indicaba? Sí, también les daban veneno. Hay muchos que le han dado veneno. Hay personas alrededor de aquí que no quieren que nosotros se quejan de los gatitos. Nosotros solo tratamos de ayudar a los gatitos que abandonan con lo que podemos. En comidita, en agüita, a veces las personas les traen. Y conciente más a la esterilización y a la adopción. Hay que recalcar que estos gatitos se encuentran en la Huaca, las lechuzas, en una zona de patrimonio cultural. Pese a esto no hay algún vigilante y los abandonan aquí. Debería haber mayor fiscalización. Entonces están apareciendo los números de contacto y la gente puede ayudarnos también con medicinas, supongo. Medicinas, comidita. Más que nada siempre se nos acaba porque son bastantes los gatitos y comen todos los días. Perfecto. Ellos han, como ustedes ven, acondicionado esta especie de cajas, de cartones, de plástico, porque de alguna forma los intentan proteger, pero esto no es suficiente. ¿Quién responde entonces hasta ante este abandono, por decirlo de alguna forma, de estos gatitos en el distrito de Chorrillos? Esa es la información que tenemos. Los números están en pantalla. Vamos con ustedes a Estudios Centrales.